Música Música Escribí una canción para una nena Una nena que se llama mi nena Es mi hija mayor Ella ya creció, se casó, quedó embarazada Una nena y un nene también que no me dice el abuelito Me dice el padre Y este día de la madre, que me gustaría que fuera de casa Quisiera que le diga toda esta vida Nena Nena Me gustaría que le hicieron así Me gustaría que le hicieron una ola Nena 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 Una vez más Miren, miren que bonito Ustedes viendo a ellos y el gobierno Un, dos, tres Nena 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 Soltan y ceintena Nena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!